Bueno, dejamos atrás las cataratas del Iguayú, lado brasileño y vamos ahora para la represa hidroeléctrica de Itaipú son las doce y media del mediodía afortunadamente está un poco nublado, no hace mucho calor estos días he tenido esa suerte que para hacer las cataratas, tanto del lado argentino como del brasilero no hizo el calor agobiante que hacía días atrás cuando venía desde Uruguay que hizo un calor brutal, por suerte en materia de tiempo vengo ligando bastante bien seguimos rumbo a la represa de Itaipú Foz de Iguazú esta ciudad parece tener una mayor infraestructura que Puerto Iguazú parece estar más desarrollado el lado brasileño la BR277 de Botomar la BR277 de Botomar y es esta, ¿no? a ver... sí, acá ahí está BR277 de Botomar Miren que lindo acá estos árboles impecable y a Paraná, avenida de los semáforos, debería llamarse que linda ruta, repleta de árboles me encanta que diferencia que hay entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú vamos a tomar un retorno que hay por acá para enfilar para allá porque por esta misma, en sentido contrario ahí está, es que se llega a la represa del lado brasileño ahí está ahí está no, acá no sé, porque dice el lago de Itaipú, dice para allá yo estoy siguiendo por esta bueno, ya me voy a dar cuenta Itaipú A Portobello Itaipú C Bueno, ahí quedó la moto y habrá que sacar la entrada ahí, supongo y habrá que sacar la entrada ahí, supongo vimos informes allí probé acá con los Totem no me detectó ninguna tarjeta y después fui a las cajas allá y ahí sí ahí sí me anduvo y compré básicamente el circuito panorámico que cuesta 58 reales el completo que también abarca la parte interna de de la represa cuesta creo que 165 no, no, obviamente hay que pasar por acá no, con el circuito panorámico me alcanza sí, lo saqué por acá sí, lo saqué por acá esto, paso nomás hay que dejar todo aquí hay que dejar todo aquí, va a hacer un paseo el panorámico sí, sí tipo aeropuerto hay que poner todas las pertenencias acá para que hagan un control y bueno ahí está, ahí está el control y bueno si no revienta nada pueden pasar que parió toda una transa para entrar a la represa eh hola que tal hola, ¿todo bien? todo bien ah, ¿paseo panorámico? sí perfecto ah, su paseo en el CIO por allá ok junto con los demás a la derecha sí ah, allá perfecto gracias buen paseo no claro hay que tomar el uno de estos bombi se ve ok esperamos por acá, parece llegados en el bus para iniciar el paseo eh de verdad que obviamente no no sabía que era así yo quería venir a la moto tranqui recorrer la represa ah tomar fotos como he hecho tantas veces en tantas represas pero bueno resulta que que es todo así jaj 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 El vertedero está cerrado, lo hice todo impresionante ver todas, toda el agua cayendo por el sistema, pero no, está cerrado. En minutos esta parada, vamos a aprovechar para acercarnos un poco más, una pena la del vertedero, pero bueno, ahí decía que es muy difícil, muy difícil lograr que esté abierto. Muy pocas veces al año, según decía la guía, se abre el vertedero. Está lejísimo, pero bueno, esto es lo que puedo captar con el zoom. Ahí tenemos el sistema de desagote, son tres canales por lo que se ve. Hubiese estado buenísimo ver toda el agua fluyendo, pero bueno, está cerrado. Seguramente el paseo incluya, pienso yo, alguna pasada, quizás por allá arriba, ¿no? Allá. Para poder apreciar mejor la infraestructura, porque acá estamos lejísimos. Y Taipú Binacional, la gente está sacándose fotos. Poquita gente, como pueden ver. Y allá está el bondi, en el que vinimos. Bueno, continuamos, después de esta paradita. Esperemos tener mejores vistas de la infraestructura más adelante. Aquí está la verdad que no. No me gustó mucho. Bueno, parece que nos estamos acercando al paredón, al pique de contención. ¡Cuál es el señor de los costos de la infraestructura más adelante. ¡Corto más! ¡Corto más! ¡Corto más. ¡Cuál es el problema! Y ya me han dado que se ha quedado en el final. Y si. El salto grande es un poloto al lado de esto. El salto grande es un polo. 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 Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por fin. Un tránsito bastante pesado. Hay que cruzarse la ciudad prácticamente para llegar a... Ahí está Ipú. A la hora. Bueno, ahora hay que hacer aduana este... Argentina. ¡Auch! Salir es un toque, pero ingresar lleva su tiempo.